... Numerosos muertos y heridos que permanecen en grave estado es el saldo que dejó el accidente producido hoy en Moscú al descarrilar tres vagones de una formación del metro de esa ciudad, el principal medio de transporte de la capital rusa. Las estaciones fueron evacuadas pero podría haber más personas heridas atrapadas dentro de los túneles. El accidente se produjo entre las estaciones Slaviansky Boulevard y Park Poverty y aunque todavía no se conocen las causas puntuales que lo provocaron, se presume que podría estar relacionado con la brusca caída de la tensión eléctrica que habría provocado un error en el sistema de señalización y la inmediata detención del tren. Alrededor de 20 ambulancias llegaron a la primera estación, la más cercana al lugar donde se produjo el descarrilamiento. Este accidente es el más grave ocurrido en el metro de Moscú en los dos últimos años. El 5 de junio de 2012, un incendio entre las estaciones Biblioteca Lenina y Oyotny Riad obligó a evacuar a más de 4.500 pasajeros.